¡Suscríbete! No tengo arma ¡Estoy muerto! Buena, perfecto ¿Me puedes dejar aquí? Vale, está aquí A ver, síguete, vale, no tengo arma Voy a perseguir a uno que está aquí sin arma Sí, cuantos más estos, perfecto No hay nadie con vosotros, vale Tengo una hita ¿Me ha pasado? Una hita y te la ves Una munición Conmigo, en mi edificio Voy Salto Vale, voy Necesitaría a Hex, ¿vale? Yo el salto, el salto estoy bien, golpazo Toma, te dejo aquí la Hex Vale, tengo aquí esto, perfecto Invi Eres aquí el Sky, ¿vale? Uno conmigo, uno conmigo, uno conmigo Voy Me tira conmigo, me matamos Me ha pegado el salto del cojner Muerto Ojo de macho Ojo de macho Seguro Vamos a ir a posición, ¿vale? Vamos a juntarnos Vale, vienen por aquí Ahí vienen, bien Posiciones, ¿vale? Dos conmigo Dos conmigo No tengo habilidades, ¿eh? Arriba uno Voy Vale, aguanto Se puede subirme arriba, tío Voy por esa espalda, ¿vale? No me lo quedo sin balas, tío El de atrás El de atrás, tocado Muerto Vale, el nuevo arriba del todo, muy tocado, ¿vale? No tenía balas, tío Pero me acabo de su puta madre ¿Conmigo? Detrás mía uno A este escudo, ¿vale? ¿Conmigo? ¿Muerto? ¿Está un hit? ¿Muerto? Buena No, me han dicho otro lado Voy un poquito Vamos a la zona, gente Voy Más gente que nosotros, eh, míralo Ahí va No jete conmigo Lo tengo al lado, lo tengo al lado ¿Puedes? Ayudarme Otro más, ¿vale? Otro más justo encima Hay que ir justo debajo Ojo, ojo, ojo Zona, zona, zona Arriba viene uno abajo Zona, zona Una que mato Mátalos siempre de ti Vale, buena Vámonos Nos vamos Vámonos ¿A este edificio? ¿A mi spot? Si, bebé Cuida ellos Que lo más seguro es que haya gente Ojo con eso De atrás no voy a nadie Restyker, gente, ¿vale? Si Vale Si Con calma, vale No, no, restyker Aquí, aquí, aquí Atrás, atrás, atrás Están reviviendo, están reviviendo Vamos a esperarle ¿Holdeamos? Vale Si, los veo Cuando queráis Vale Dale, dale, dale Vale Un toque Y el de atrás Nada, sale A pared, vale Voy A pared, vale Voy A pared En este edificio Aguanta Que arranco la vida, eh Cuarto este Escudo, escudo, escudo Me ha matado A una hostia Escudo, escudo Esta buena hostia Soy revivible Pero hay gente por aquí, eh Vale, pues arranco Voy, voy Lo tenéis, lo tenéis ahí Cuidado Segundo Dos Cuidado con las escopetas Cuidado con las escopetas Uy, la capeta tiene un puto daño del habernos Sí, sí Nada, vámonos 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 Sí, sí Me atrapio Vámonos, aguanta, aguanta, por dios Tú puedes Zona, zona, zona Zona y holdeamos Nooo Puta mierda Me cago en la mig Que parió al puto salto automático Ostias Y lo zona, vale Salto automático de los cojones, tío Se está pegando carranco, eh Por una hostia Ah, vale, sí Es verdad que tú eres el mora Me cago en mi puta madre Voy Aguanta carranco Voy Muerto uno Voy, eh Eso es lo peor que te puede pasar cuando estás huyendo Que te puto saltes con el salto automático Estoy, estoy, estoy ¡21, estoy, estoy, estoy ¡No! Es mío, es mío, es mío Muerto Vale, voy, eh Muerto Venga, rápido Dale Venga, va gente A ver Qué buena, coño ¿Cuántas kills, carranco? Siete No, tres Qué coño Tres nada más No, poca leche, eh Supongo Sí Nada, queda mucho tiempo en el equiparse, ¿vale? Sí, 12 squad No, no penséis en eso Queda mucho ahora todavía Sí, está en teoría Vamos ¿Marcáis? Aquí, subiendo las escaleras Vale Se va para atrás Se va para atrás Se va para atrás Hostia Cuidadito, cuidadito, cuidadito No os calentéis ¿Qué es para arriba? Está cerrando, no te calientes, no te calientes Está cerrando Vale, vale Gente dentro del catedral, ¿vale? Sí, va a venir No quiero a alguien en el poste Esto no es buena posse, eh Que arranco también te iba No, ahí está en todo Una bola, una bola Aquí Sí Lo veo, lo veo Otro debajo, tío Derecha Muerto uno, ¿vale? Sniper Sniper arriba, Sniper arriba Cuidado Aquí en frente mío, super low Muerto Buena ¿Más gente? Todo está aquí Después muerta, vamos Eso es Vale, lo metamos Vamos para allá Zona, ¿vale? O estáis en zona Estáis en zona, vale Estoy en zona No, no hay nadie por zona, creo Este squad, eh Un espacio muy pequeño La gente está campeando Vale Puerta del... Sí, vienen de zona Vienen de zona Vienen de zona Spot Puente Catorce Gente conmigo, eh Gente conm... Oh, hay un... Esto debajo, ¿no? Esto es así Nada, vamos con Caramelo Vamos con Caramelo Tengo muchas cosas aquí Cuidado, 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 cuidado Ese es super low Sí, en serio Muerto ese El que te pusiera por atrás Tocado, Caramelo Muerto Muerto Todo esto, por puta madre Debajo mía Debajo mía Por aquí En esta casa, no entréis, no entréis Vale Vamos a zona Vamos a zona Esperamos, estáis en la casa Encerrado Hay mucha gente en zona, eh Por aquí Sí, sí Tiene que ser nuestra, eh Vamos por la partida ahora, eh Sí, sí, sí No, por aquí Ya nos da igual Estáis teniendo que pase ¿Tiene gente? Oye, eh Se ha hecho inminada, nada, nada Hay más gente con el sniper, ¿no? Hay un pavo aquí también Ahí viéndose aquí abajo, eh No avancéis, no avancéis No avancéis, no avancéis En ese torneo, en ese torneo Vale, vale Mmm Al primero que veamos Nos tiramos a por acá Sí, mira, mira Vale, 50 Buenísima Otro más Muerto Vale, el fondo, uno más Una allí, ¿vale? Vale, vamos a por ese Aquí Una izquierda, izquierda Abajo 14 Vale, vale vosotros También, zona, échelo Aquí para ellos, eh Lo que son Izabete Esa Me pongo ahí, recupero vida ¿Para que te digo? Una aquí conmigo ¿A un tiro? Me tira para abajo ¿Muerto? ¿Otro más conmigo? Otro, quedó otro Estoy muerto, creo Estoy muerto Seguramente estoy muerto No le entres, no le entres Vale, me piro, me piro Recupera vida, recupera vida Recupera vida Voy, voy, voy Me tía mía Zona, ¿vale? Aguanta, aguanta Subo Vale Nada abajo Vale Pues queda el de zona Si mira el de zona Por detras No tengo balas Otro es sniper 14 Vamos a aparecer Vale voy a aparecer Hay que lutear tranquilos Estamos muy separados Vale Aguanta Vamos a juntarnos gente No nos liemos ahora Eh Corona Voy vale Aguanta mientras vale 14 segundos hasta que salga Mano izquierda Mano izquierda en la ventana creo 5 segundos aguanta Ahí está Ahí está La cojo vale Otro conmigo Vale aguantamos eh Son esos 4 Si 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 Mano por ti caramelo Estás solo contra los 3 Si no te preocupes no te preocupes No pasa nada vale 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 voy 14 Voy contigo Vale me voy para allá no te preocupes No quédalo 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 Vale Muerto Vale Aguanta 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 Tengo jugo Tengo jugo nada Vale muy buena Vale buena partida esta vamos Venga primera victoria vamos Ostias Para la gente Gavia Creo que de Chris hemos ido bien creo Yo F eh Muchas gracias Tunes O Tunes 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 Gracias por ver el video.